Estamos con Madahí Pérez, una de las más grandes corredoras de fondo en México. ¿Cómo estás, Madahí? Gracias por estos minutos a Vivo Deporte. Muy contenta, muy contenta de poder platicar con ustedes. Platícanos un poquito, ¿cuáles han sido tus logros en el atletismo, Madahí? Mira, yo creo que mi logro más importante es para poder correr. Es el ser deportista, el poder hacer esto, es maravilloso. Pero como dentro de mi trayectoria deportiva está el récord mexicano en la prueba de maratón, el 2-22-59. El récord mexicano ya muy viejito de 10.000 metros en la categoría juvenil con 32-22. He ido a campeonatos centroamericanos, panamericanos, medalla de plata en Guadalajara, el campeonato del mundo. Dos Juegos Olímpicos, he estado presente. Beijing. Beijing y Río de Janeiro. Oye, ¿y qué le puedes decir a toda la gente que se quiere animar a hacer un maratón? Lo más importante es que tenemos que estar conscientes que es una gran prueba, que no es lo mismo correr 21, 10, 5.000 metros. Debemos estar conscientes que para correr la prueba de maratón y realmente vivirla y disfrutarla, tenemos que prepararnos. Entonces tenemos que preparar el tiempo suficiente para poder alcanzar la condición física necesaria. Pedir consejos con entrenadores que tengan esa capacidad de podernos llevar hacia donde nosotros queramos, ya sea terminarlo o buscar un tiempo o mejorarlo. Yo los invito a que sigamos un plan de entrenamiento que nos lleve hacia nuestros objetivos. ¿Cuántos meses antes crees que es posible prepararse para terminar un maratón? Mira, yo creo que para terminar un maratón depende mucho de si nunca has corrido, son años. Son años porque tenemos que empezar, tienes que empezar a sentir el asfalto, tienes que comenzar a correr 5, 10, 15, 20, para que después realmente lo disfrutes. No hay prisa, ¿no? Exactamente, y sin riesgo a la salud, sin riesgo a la salud. Si ya eres un corredor experimentado con 6 meses, pero quiero decir 6 meses desde mi punto de vista, no específico, no meternos nuevamente a querer hacer kilómetros, sino fortalecer nuestros músculos, fortalecernos mentalmente y que nuestro cuerpo tenga la capacidad de poder asimilar ese entrenamiento sin riesgo a una lesión y que no lleguemos al gran maratón o a nuestra gran meta. Así es, ¿cuántos días a la semana se pueden estar entrenando? Mira, es que depende del nivel del atleta, es como se puede programar el entrenamiento, ¿no? Entonces, habrán atletas que podrán entrenar 5 días a la semana, los otros a lo mejor los 7, entonces es variable. Y muy importante lo que decías, ¿no? Hay que primero dedicarle varios años a las distancias más cortas, a 5 y 10 kilómetros, ¿no? Antes de brincar un maratón. Sí, sí, la prueba de maratón es maravillosa. La alimentación y el descanso son importantes también para un maratonista. Sí, mira, yo creo que cuando estás entrenando para maratón, cuando realmente quieres hacer las cosas, es fundamental la alimentación, ya que a veces nos descuidamos y los nutrientes son los que se van en el cuerpo, son los que necesitamos para convertirlo en ser energía y poder realizar día con día los entrenamientos de manera eficiente. Y el descanso es importante también. El descanso, el sueño, yo creo que, bueno, generalmente yo duermo 8, 9 horas en la noche, pero en el día tomo una siesta a veces de 2 horas, muy cómodamente. Después de entrenar. Sin problema, exactamente, ¿por qué? Porque como nosotros realizamos los entrenamientos, se necesita asimilar el entrenamiento. A veces pensamos que correr es suficiente y con eso va a bastar para correr el maratón. No, el sueño es parte del entrenamiento, el descanso es parte del entrenamiento, eso lo tenemos que tener en claro. Cuando nosotros demos cuenta que la alimentación, el descanso y el entrenamiento son uno, entonces podremos, se logran los objetivos más fácilmente. Muchas gracias, Madahí Pérez, una de las más grandes maratonistas y poseedora del mejor tiempo en maratón femenil para México. Gracias. Gracias, Madahí.